Oye, ¿y pues a dónde se fueron los noobs? No sé. No, pues yo tampoco. Ya nos cargó la santísima, güey. ¡Hey, qué pasó, tropa! ¿Cómo están? Y bueno, espero que hayan entrenado duro desde el último video. Bueno, no, no. No entrenó nadie, ¿no? ¿A nadie le importó? Bueno. Como sea, finalmente está listo el sexto episodio de la serie que ha marcado su vida, su infancia, su juventud y su vejez. O sea, toda su vida, ¿no? Toda su vida entera. Al igual que esto que vendría siendo, pues, el tutube, ¿no? ¡Ah, tormenta de arena! Y bueno, ya sé que no les importa, pero me vi en la necesidad de construir un búnker porque, pues, andar por la calle, pues, ya no es una opción, ¿no? Ya que, pues, el bombardeo nuclear de los noobs radicales destruyó mi casa, destruyó mi colonia, mi país. Así que, por eso ahora estoy viviendo en Islas Fiji, ¿no? Y, pues, ya sé. O sea, yo ya asumí que esto no va a parar. O sea, mientras esta serie siga, el bombardeo será intenso a... o hasta que los noobs me corten la luz. Como sea, antes de que eso pase, me gustaría gritar, ¡HORA DE FUMAR PASTO! Número 1. Si no sabes bailar, eres un noob. ¿Qué onda? ¡Oh! ¿Cómo haces esos movimientos? ¿Cómo le haces para bailar? ¡Oh! ¡Yo no sé hacer esos movimientos! ¡Enséñenme, por favor! ¡Enséñenme, por favor! Número 2. Si no sabes que puedes usar el ala delta en Fortnite Mers, eres un noob. ¡Órale, ya hay un Skull Trooper! Pero, pues, me quiero, me quiero aventar aquí. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Wow! Bueno, al menos sobreviví. Número 3. Si no sabes agarrar el arma al usar el portal portátil, eres un noob. No, pues, la neta, ahí viene la tormenta, pero... Chale, estoy bien lejos del círculo. ¡Estoy bien lejos del círculo! A ver, yo creo que... Tengo que usar esta grita portátil, pero no sé qué arma cambiar. Bueno, yo creo que voy a dejar ese rifle, así que... No quería sacrificar ese rifle por usar la grita, pero bueno, ya ni modo. Es lo malo de la grita. Este juego está bien roto. O sea, usas la grita y te quitan un arma. Número 4. Si piensas que el arbusto te hace completamente invisible, eres un noob. ¡Qué bueno que vamos a lootear aquí! ¡Estamos escapando de la tormenta! ¡Lo chido que da! ¡Ah! ¿Por qué me dispararon? ¡No! ¡No! ¡No, por favor! A ver, voy acá. Voy acá a construir con lo que aprendió. ¡No! ¡No me mates! ¡No me mates, por favor! ¡No me mates, por favor! ¡Ay! Número 5. Si no sabes practicar tiros en el patio de juegos, eres un noob. Como sabes, puedes agarrar unos desafíos portátiles con el radar, que a su vez crearán una base portátil, que a su vez crearán máquinas expendedoras para que agarres armas, que a su vez crearán robots para que les dispares. Y una vez que mejores tu puntería, podrás presumirlo a tus amigos. Y si, o sea, se meten y le disparen estos robots, y funciona realmente, la puntería mejora después de un rato que practicas. Es interesante, es raro, pero funciona. Número 6. Si dices que te matan por lag, pero tienes buen ping. ¡Súper noob! Sí, ¿qué onda? Pues la neta yo caí aquí, y pues estoy acá, vamos a empezar. ¡Oh! 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 ¡Órale, muérez! ¡Órale, muérez! ¡Oh! Es que este, en este juego no se puede ni apuntar, o sea, hay un buen de lag, o sea, y mi ping, tengo mil de ping. Número 7. Si te matan los monstruos del cubo... ¡Ay! ¡Súper noob! ¡No! ¡Está muy difícil, este zombie! ¡No! ¡Ah! 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 Está medio, está medio alto, así que... No, pues lo bueno es que tengo 100 de escudos, eso me protege. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¡Tenía 100 de escudo! O sea, tenía poca vida, pero tenía 100 de escudo. Número 9. Si no sabes que la tormenta baja 10 al final... ¡Súper noob! Y si no sabes que baja 10 es porque nunca has llegado a... ¡Ah! ¡Tormenta de arena! ¡Órale! ¡Es la primera vez que llego al final en mi vida! Vean, la tormenta se va a cerrar ahí, así que les voy a dar la vuelta a esos tontos. Me voy a salir por la tormenta, al cabo y que tengo botiquín. Ah, bueno, miren. Voy a agarrar este botiquín. Ahora ya tengo dos botiquines. ¡No! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Me está bajando de 10 en 10! ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 ¡Ya cállate, p*** p***o! ¡Te voy a dar tus p***os! Y finalmente, número 10. Si crees que eres un noob... ¡Súper noob! Hay una frase que dice que eres lo que repetidamente haces. Así que si todos los días te repites a ti mismo... Soy un noob, no sé jugar, no puedo aprender, no sirvo, soy un asco, no merezco estar aquí... Pues eso es en lo que te vas a convertir. Si crees eso de ti mismo, pues ve a jugar Minecraft, porque ahí es a donde perteneces. Pero si quieres ser realmente bueno en el juego y en la vida, no busques superar a los profesionales, no busques superar a la gente que ya está ahí. Busca superarte a ti mismo, busca ser la mejor versión de ti mismo, y cuando seas la mejor versión de ti mismo, supera a la mejor versión de ti mismo. Empieza por ahí, repite todos los días que vas a ser el mejor. Repite que eres un campeón. Recuerda que eres la creación directa de Dios. Puedes hacer lo que quieras hacer de tu vida. Vales mucho más de lo que crees. Y cuando creas en ti mismo, te encontrarás haciendo cosas que jamás pensaste que podrías hacer en este juego y en esta vida. Pero bueno, pues eso sería todo. Pónganme ahí en los comentarios qué es lo que creen que es lo más noob, lo más super noob que se puede hacer en Fortnite. Y ahí vamos a ver si se puede hacer acá una séptima parte. Y pues sí, espero que les haya gustado. Gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal!